¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas si hay tanto querer? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reuniremos. Con nuestras manos enlazadas en torno al fogón, formemos esta noche un círculo de amor. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reuniremos. Música Es el Señor que nos protege y nos va a bendecir. Seguro que otro día nos habrá de reunir. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reuniremos. Música No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reuniremos. Música No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reuniremos. Música Nos reuniremos. Música 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 Música